Recientemente empezaron a circular videos donde supuestos integrantes del grupo elite del CJNG, liderado por el Mencho, torturan e interrogan a dos hombres, uno de ellos, identificado como el Tony, líder del grupo Sombra de Guanajuato, quien según sus palabras trabajaba para José Antonio Yepes, el Marro, líder del cartel de Santa Rosa de Lima. En la grabación se observa a el Tony maniatado y rodeado de un grupo de sujetos armados y encapuchados, quienes aseguran ser integrantes del grupo elite del CJNG, liderado por el Mencho. En el video se escucha a el Tony, respondiendo a las preguntas que le hacen, afirmando que su jefe es el Marro, quien le ha mandado en varias ocasiones a matar gente. En la grabación se escucha una voz anónima, que interroga al hombre, asimismo se lanzan varias amenazas a el Marro. Respecto a esto, se ha especulado que la voz que se escucha de fondo es del Mencho, líder del CJNG. Se dice que el Mencho, era la persona que grababa el video y hacía las preguntas detrás de cámara, sin embargo también se ha especulado que podría ser uno de los hombres que aparecen encapuchados, haciendo las preguntas. Aunque se desconoce cual de los 10 hombres armados podría ser, recordemos que el Mencho, líder del CJNG, sigue prófugo y aunque se especula que se oculta en las zonas montañosas, aún no se ha logrado dar con su paradero, por lo que tanto las autoridades de México como de Estados Unidos, ofrecen jugosas recompensas por su captura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!